Avanzan las infecciones de COVID en Shanghái. Aumentan las protestas entre los vecinos de la capital económica de China. Protestan por las consecuencias socioeconómicas del confinamiento, la falta de distribución de alimentos y la insuficiencia de centros sanitarios y de personal médico y de enfermería para atender a los contagiados.